A finales de abril hicimos una nota donde en pleno debate sobre la reforma a la salud y versiones a favor y en contra de modificar el actual sistema en Arauca se conoció una delicada denuncia que dejaría muy mal parada la IPS Famedic en esta ocasión por presuntas demoras en los pagos a médicos especializados. Antonio Castillo Ibarra con quien vamos a conversar en los próximos minutos, graduado como médico internista, realizó una denuncia pública. La IPS Famedic ha dilatado un millonario pago de honorarios correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril sin que hasta el momento exista una respuesta oficial por parte de la entidad del porqué de las demoras. Hablamos de una demora en el pago por parte de la IPS Famedic al médico internista Antonio Castillo. ¿Cuál es la denuncia puntual que usted tiene? ¿Todavía después de varios meses no le han pagado? Miguel, pues realmente sí. La denuncia que se realizó la otra vez para tratar de llegar a un acuerdo con este IPS que lamentablemente ha venido, por así decirlo, jugando con los profesionales, sobre todo con el talento médico de Araucano. Es que nosotros pues obviamente sacamos de nuestro tiempo, de nuestro espacio para poder ir a visitar a todos los municipios del departamento. Yo conformé un equipo con tres médicos donde nos dirigimos a los diferentes municipios. Yo llevé mi automóvil, pues todos los viáticos salieron de mí con la promesa de que al terminar dichas jornadas se me iba a cancelar lo correspondiente. Pero desde el mes de febrero que se vivieron los últimos pacientes de Arauquita, la IPS me ha dilatado el pago, siempre buscando la excusa pues que no le han entrado yo los rubros. Pero ha sido la única dentro de todas las IPS que trabajan en el departamento de Arauca que le sigue quedando mal a los profesionales, porque hay otras que ya están conocidas como son EITED, como son SICUASO que llevan al día sus pagos. Entonces la pregunta que yo les hacía era por qué si las demás IPS están al día, por qué ustedes no están al día con los pagos de los profesionales y nunca hay una respuesta o una explicación acertiva. En estos días me comuniqué directamente con el gerente regional de Famedic, que es el doctor Zamora, y lo que él me comentaba es que estaban esperando el giro directo de la nueva IPS para poder cancelar a los médicos, pero ya el giro directo entró el mes pasado y no ha pagado. Este mes ya tenemos conocimiento que el giro directo entró y nos sigue dilatando el pago. Entonces, ¿cuál es la denuncia? Porque en estos días, presuntamente, y ya varios pacientes que yo he atendido en el hospital y en otros centros asistenciales me comentan que están trayendo médicos, inclusive que no son internistas, hay un médico de familia, y ahí tengo el dato, porque eso lo vamos a denunciar ante él, la unidad administrativa de salud, que está atendiendo pacientes de medicina interna, cosa que es totalmente grave porque un médico de familia no tiene la potestad para atender las patologías que atendemos nosotros los médicos internistas. Entonces, traen médicos de afuera, hacen la modalidad de teleconsulta, es decir, están viendo pacientes crónicos a través de una teleconsulta, que no es para nada ético, y eso con el fin de ellos sacar todos los pacientes represados, pagarle a estas personas que vienen fuera del departamento, y nosotros los médicos que somos de la región, que somos los que le hemos metido el pecho a la salud del departamento, nos siguen viendo la cara. Entonces, Miguel, yo sigo preocupado, como todo el mundo tiene sus compromisos financieros, todo el mundo tiene sus responsabilidades, y es una suma bastante importante de dinero que yo no he podido recuperar. He hablado con todas las personas, contigo, con periodistas, inclusive hablé con un representante de la Cámara, quien quedó en que iban a ayudarnos, pero este es el día en que yo no veo ninguna respuesta, y ahora lo más grave de todo es que los coordinadores no dan la cara. Entonces, yo llamo al pueblo araucano y a los pacientes que se ven en ese IPS para que ellos también se hagan respetar sus derechos como pacientes y no permitan que estas IPS sigan funcionando, burlándose tanto del personal médico que alguna vez laboró allí, como de los mismos pacientes, porque no puede ser, Miguel, que sigan haciendo estas cosas en Arauca. ¿Cuánto le adeudan, doctor, y hace cuánto usted no recibe su pago? Bueno, Miguel, en este momento la deuda es 100 de los 70 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué esa cantidad? Porque, como les repetía, nosotros hicimos jornadas extensivas donde yo me llevé a dos médicos para que me ayudaran a realizar las historias clínicas para poder sacar esa cantidad de pacientes que tenía el departamento represado, y esos pacientes que ancianos en sillas de ruedas que no podían dirigirse a la capital y nosotros tuvimos que viajar y desplazarnos hacia el departamento, tuvimos que pagar nuestros almuerzos, tuvimos que pagar nuestra gasolina, tuvimos que hacer ese gran esfuerzo para poder ver a ese poco de pacientes y asciende a eso, a más de 70 millones porque fueron aproximadamente casi más de 500 pacientes que se lograron ver en esa jornada. Entonces, no me parece justo que a estas alturas de la vida, ya después de tres, cuatro meses en que se realizaron esa jornada, pues yo tenga que estar todavía rogando por el pago. Doctor, usted se ha comunicado oficialmente con las representantes de esta IPS, Famedic, ha hablado con ellos, ellos se han comprometido a pagarles, ¿usted ya ha agotado todas las instancias? Todas las instancias, Miguel, he hablado con la coordinadora municipal de Famedic, Arauca, que es la doctora Natalí, y no he tenido respuesta, siempre me contesta lo mismo, que está esperando que el gerente regional, entonces el gerente regional se comunicó conmigo, sí doctor, estamos esperando el giro directo, pero ya el giro directo entró, ahora no me contestan las llamadas, no me contestan los mensajes, o sea, siguen dilatando, 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 pero ellos siguen trabajando. Usted va a Famedic y ahí está el montón de pacientes ahí represados, atendiéndose por teleconsulta, o vienen a veces colegas de otras ciudades, de Bogotá, de otras ciudades, para hacer el trabajo que nosotros, que somos los internistas, que hemos estado aquí en el departamento, lo hacen, y ellos supongo que les pagarán una tarifa menos, no sé, no tengo ese conocimiento, pero lo que sí sé es que sigue funcionando, siguen haciendo esta clase de cosas, y yo no veo que nadie haga nada por esto. La IPS Famedic, doctor, ¿le adeuda a más médicos? ¿Usted tiene conocimiento de esto? Tengo colegas, tengo colegas pediatras, colegas otorrinos, colegas ginecólogos, porque están en la misma situación que la mía. Entonces, pues, no sé cuál será la siguiente instancia, pues, será la instancia legal, ya yo me estoy asesorando legalmente para ver qué podemos hacer, pero lo que te digo, Miguel, más que lo económico, porque obviamente sí yo necesito el recurso, es que se levante la voz y una protesta, y se haga una investigación de por qué esta IPS, a pesar de que sigue adentando a los trabajadores, se sigue prestando el servicio de atención de salud, y con médicos que no son los que deberían estar, o los médicos que tienen la potestad de atender patologías como de medicina interna. Un médico de familia no puede estar atendiendo patologías crónicas de medicina interna. Y ahí tengo el dato y se lo voy a hacer llegar a la Unidad Administrativa de Salud. Y estoy seguro que a esos médicos que traen probablemente le estén pagando un salario menor como para que la IPS siga funcionando, pero a nosotros no nos pagan lo que nos corresponde, y ya es demasiado tiempo, Miguel. ¿Por qué no piden una cita con el director de la UAESA, doctor Antonio Castillo? Ya estoy en eso. Ayer me comuniqué con la hermana, que es jefe de enfermería acá, con la jefe de Yarixa, para que por favor me regale un espacio con el director de la unidad. Ahora, lamentablemente yo estoy ahorita trabajando en Saravena, no me puedo mover, estoy de turno acá en el Hospital del Sarari, pero apenas tenga el espacio me voy a dirigir directamente con el doctor Paz a ver si podemos llegar a un acuerdo y pues hacer las investigaciones correspondientes. Inaudito que se presente en estos casos. Bueno, pues doctor Antonio Castillo, queríamos visibilizar su problemática, solidarizarnos con usted y con todos los médicos colegas, y pues decirle que estamos muy atentos. Cualquier cosa, cualquier avance, y esperamos pues le paguen pronto a todos los profesionales de la salud. Muchas gracias, Antonio. No, a ustedes, Miguel. Muchas gracias por el espacio.